Un, dos, y... Ayer la vi, tan solita por ahí Y me preguntaba, ¿por qué está así? Está despechada, ¿qué es lo que hace aquí? Pidiendo botellas, tomando sin fin Ella quiere beber, beber Ella quiere pasarla bien No quiere pensar en él Solo quiere enloquecer Que le haga sentir mujer Y le lleven a nacer Que está despechada Quiere tequila o anillo Ayer la vi, tan solita por ahí Y me preguntaba, ¿por qué está así? Está despechada, ¿qué es lo que hace aquí? Pidiendo botellas, llorando sin fin Ella quiere beber, beber Ella quiere pasarla bien No quiere pensar en él Solo quiere enloquecer Que le haga sentir mujer Y le lleven al placer Que está despechada Que está despechada Quiere tequila o anillo Y quien le haga sentir mujer Y la llorando sin fin Y la llorando sin fin Ella quiere beber, beber Ella quiere pasarla bien No quiere pensar en él Solo quiere enloquecer Que le haga sentir mujer Y le lleven a nacer Que está despechada Quiere tequila o anillo Que quien le hizo eso a ella Que está tan buena, tan bella Que está despechada Quiere tequila o anillo Ella quiere beber, beber Ella quiere pasarla bien No quiere pensar en él Solo quiere enloquecer Que le haga sentir mujer Y la lleven al placer Que está despechada Quiere tequila o anillo Que está despechada Que está despechada Quiere tequila o anillo Quero o anillo